Buenos días, señores y señores. La película The Lobster, una opinión sombría sobre las relaciones humanas. Hoy hablamos sobre los problemas más actuales de la sociedad y del hombre contemporáneo, como los ve y como los presenta el director griego Yorgos Lantimos en su película Lobster o Langostino de 2015. Yorgos Lantimos es el autor de una serie de obras teatrales y cinematográficas, pero he elegido para mi análisis esta obra, una de sus últimas obras. La película dura casi dos horas y fue bastante reconocida en el mundo. Colectó más de 6.500.000 dólares. Fue seleccionada para competir por la Palma de Oro del Festival de Cannes de 2015 y ganó el premio del jurado. Fue seleccionada para ser mostrada en la sección Presentaciones Especiales del Festival Internacional de Cine de Toronto de 2015 y fue nominada a Oscar. La película está protagonizada por Colin Farwell y Rachel West. Nosotros vamos a hablar sobre dos temas centrales de la película. El primer tema es la capacidad de la sociedad humana de practicar la libertad y el segundo tema es la desacreditación de las ilusiones dominantes sobre la intimidad humana y las relaciones humanas. El tema de la libertad es típica para el género de distopías desde nosotros de Evgeny Zamyatin. Un mundo feliz de Aldous Huxley. Las novelas de George Orwell con su obra maestra 1984. El tema de las relaciones humanas también es tradicional para el género de la distopía. Vamos a mirar cómo estos temas están presentados en la película Lobster y qué correlaciones y paralelos podemos ver en otras obras del arte y, claro, en el cine. La estructura social que vemos en la película es muy tradicional para las distopías. Vemos una sociedad, digamos, de la mayoría de la gente y una comunidad de personas que está opuesta a la primera. La sociedad de la mayoría en langostino está presentada fragmentariamente como una ciudad en la que el derecho de vivir, de existir, sólo tiene la gente que está en pareja, hétero o homosexual. No sabemos nada sobre la estructura política y económica de la ciudad y otros aspectos de la vida. Casi no se representan. Sólo podemos suponer que es una sociedad capitalista, pero eso no es importante para la obra. La película se concentra sólo en el control fijo de la vida sexual de sus miembros. La gente que no tiene pareja por alguna causa, por ejemplo, la chica no ha encontrado al novio después del colegio del bachillerato, el hombre se quedó viudo o un señor como el protagonista de la película David quedó solo porque su mujer le ha dicho que ha encontrado a otro hombre. Entonces, las personas que quedaron solos se mueven para 45 días al hotel especial donde tienen que formar pareja con uno de los huéspedes. Si no lo logran, los convierten en animales. El animal elige la misma persona, por ejemplo, una joven que tiene el pelo bello elige hacer caballo, caballa y el protagonista David elige hacer langostino. ¿Dónde viven los animales? No sabemos. Por ejemplo, el protagonista tiene el perro y este perro es su hermano que quedó solo y fue convertido al animal. A principios de la película vemos a una mujer que mata al asno con la pistola. ¿Por qué? No sabemos, pero podemos suponer que pasó alguna historia con la persona transformada en el asno. Otro personaje de la película, el amigo de David, que también vive en el hotel, dice que su madre fue transformada al lobo y él iba a verla e iba a dar carne a los lobos y los lobos comenzaron a mordarle. Por eso él quedó cojo y solo un animal, solo un lobo no lo hizo y él está seguro que este lobo fue su madre. ¿Por qué fue elegido el criterio de ser humano de estar en pareja? No se dice. Y es que este criterio es paradójico. En uno de los episodios una señorita elige cómo pasar su último diva antes de la transformación al animal. Ella dice que quiere ver una película y la administrator del hotel le dice que es una elección muy buena porque alguna gente elige el coito. Normalmente en la sociedad el coito puede realizar solo la pareja, pero el coito pueden hacer también los animales. Entonces, si el animal también puede formar pareja, ¿por qué es tan importante estar en pareja para ser humano? No nos dan respuesta. Y sobre los criterios de ser reconocidos como pareja voy a decir un poco más tarde. Algunas personas que no han logrado formar pareja y no quieren ser convertidos a los animales, se han escapado al bosque y han organizado una comunidad alternativa. Ya sabemos, como ya he dicho, la estructura típica de las distopías con la sociedad de la mayoría y su oposición. Nos interesan los principios de la vida de esta comunidad alternativa. En la ciudad, como ya sabemos, la gente obedece a las reglas muy estrictas y la sociedad alternativa podría tomar como la base de la vida la idea nativa de la libertad. Por ejemplo, si quieres puedes quedar solo, si quieres puedes vivir en pareja a su gusto. Pero vemos que en realidad han formado la sociedad de otro tipo de no libertad. En la sociedad tienes que vivir en pareja. En el bosque solo se permite la vida en la soledad. ¿Cómo viven? Si necesitan algo, van a la ciudad dos o cuatro personas, como si fueran parejas, como si estaran en parejas. Hacen compras, visitan a los padres. Por ejemplo, vemos una visita a la casa de los padres de la líder de la comunidad de los solitarios. Los solitarios van al hospital, etc. La gente del hotel cada noche va al bosque para cazar a los solitarios. Si matas a una persona, te añaden un día a los 45 días para encontrar al esposo. Y a veces los solitarios matan a alguien y toman, por ejemplo, su vestimenta, pueden tomar el reloj, las drogas si tiene, etc. Si dos personas en el bosque quieren formar pareja, las castigan cruelmente. Por ejemplo, las tranzan los labios y las hacen besarse. A la mujer con la que el protagonista comenzó las relaciones, la cegaron durante la operación. Y así vemos la crítica de la capacidad de la soledad humana de practicar la libertad. Y en realidad, la comunidad de los solitarios, como los nombran en el hotel, es el reflejo de la sociedad de la ciudad. Y han reemplazado la idea de las parejas con otra no libertad estricta. La libertad está fuera de la comunidad humana, y en la ciudad, y en el bosque. Y la gente del bosque solo lograron obtener otro criterio del control de la vida sexual. Pero la idea del control sigue viviendo. La gente, como vemos, no puede construir nada nuevo. Y solo reproduce los principios y los modelos de la vida social que conocen. La soledad, que es el principio de la vida de los del bosque, está llevada casi hasta el absurdo. Como son solitarios, y como la gente, las personas son mortales, al llegar al bosque, cada uno tiene que preparar cárcavo para sí mismo. No bailan en parejas, casi no se comunican. Y aquí veo también la crítica de la atomización de la sociedad moderna y la demuestra de este problema. Regresamos a la sociedad de la ciudad y al tema de las ilusiones dominantes sobre la intimidad humana y las relaciones humanas. La ciudad se concentra en la cuestión de que las parejas formadas por sus miembros sean verdaderas. No se admite la simulación de las relaciones y la sociedad controla estrictamente si las personas en pareja en realidad tienen relaciones o no. En el hotel nos muestran cómo se forman las parejas y vemos que las relaciones como una plena unión de dos personas no se admiten. En el hotel, la administración demuestra a los huéspedes los beneficios de vivir en pareja, pero estos principios, estos beneficios son muy utilitarios. Por ejemplo, si una mujer regresa a casa sola por la noche, puede sufrir violencia. Si va en pareja, el hombre puede protegerla. Si un hombre vive solo, puede tener problemas con la salud. Si vive con la mujer, la mujer va a ayudarle a proteger la salud, etc. El tema de los sentimientos, de la unidad profunda, etc. está fuera de la sociedad en la distopía. Las parejas se forman si coinciden los rasgos característicos de dos personas que eligen estas mismas personas, igual como en las descripciones en los sitios web de citas. Por ejemplo, miopía, cojera, crueldad, la voz bella, el pelo bello, etc. Y creo que es una sátira a los algoritmos de los sitios web de citas como Tinder, por ejemplo. Nosotros en ruso decimos sobre la gente que son almas parientes. En español se dice son almas gemelos. Pero en cualquier caso, la idea es que para las relaciones es necesaria la coincidencia interna, la coincidencia cordial de los almas, de modo de vivir. En la película Lobster se admite solo la coincidencia externa formal. Y hay otro momento de la sátira, a las ideas sobre las relaciones de la sociedad contemporánea. Cuando dos jóvenes formaron una pareja, les dicen que van a pasar algunos problemas en sus relaciones. Y cuando comiencen los problemas, les daremos un niño. Cuando tengáis un niño, los problemas se irán de sus relaciones. Sabemos que así dicen a las familias jóvenes también. Vemos a una joven que tiene el pelo muy bello, muy bonito. Ella cree que tiene el pelo muy bello y muy bonito. En realidad, como me parece, es el pelo normal y nada más. Y cuando el protagonista, David, trata de comenzar las relaciones con ella, ella pregunta si su pelo es bastante bueno, si tiene parientes calvos, etc. Y no puede formar pareja con ella. Otra joven tiene hemorragías nasales. Y el amigo de David se organiza mixtotraumas para tener las mismas hemorragías. Por ejemplo, se da los golpes a su nariz para tener esta sangre de la nariz. El mismo protagonista trata de formar pareja con una mujer cruel. Pero un día, esta mujer, para probar si en realidad él es una persona cruel, mata a su perro. Y sabemos que este perro es su hermano. Él la golpea y la trae al aparato de transformación. Él la transformará al animal, pero no sabemos en qué animal fue transformada esta señora. Una noche, los solitarios organizan una irrupción al hotel. Llegan a las parejas y les muestran que no tienen relaciones verdaderas. Que la base de sus relaciones no es lo que en realidad es necesario para el amor, para el matrimonio. Por ejemplo, vemos la pareja del administrador y la administradora del hotel. Su coincidencia es la voz bella. Ellos cantan en el hotel. Y los solitarios les preguntan quién podrá vivir solo. Quién de ellos podrá vivir solo. El administrador, él ya guarda silencio. El administrador dice que yo podré, si yo podré vivir solo. Le dan una pistola y le dicen que no van a matarle. Si él mismo mata a su esposa, él hace la tirada y comprende que no había cartucho en la pistola. Y le abandonan. Pero podemos comprender que se acabó su matrimonio. Van a acabar sus relaciones, claro, después de esta traición. El protagonista, David, en realidad busca las relaciones verdaderas. Y sin encontrarlas, con la ayuda de una azafata, se escapa del hotel al bosque a los solitarios. Allí encuentra a una mujer con la que se aman. Y en el bosque, como ya sabemos, sus relaciones no tienen futuro. Y ellos deciden regresar a la ciudad como pareja. Además de todo, ellos comprenden que tienen miopía, la vista corta. Y eso significa que tienen esta coincidencia formal de los rasgos típicos. Y su pareja puede ser admitida en la ciudad. Pero como ya he dicho, la líder de los solitarios comprende que se han amado. Organiza una operación para esta mujer. Y el doctor la ciega. A pesar de esto, el protagonista, David, y esta mujer se escapan a la ciudad. Y vemos el final de la película, que pertenece al tipo de los finales abiertos. Ambos están en el café. Y el protagonista toma el cuchillo de carne y va al baño. Y le vemos estando frente al espejo con el cuchillo en la mano. ¿Va a cegarse o no? Hay varias posibilidades del desarrollo de la situación. Sí, él puede cegarse. Él puede irse del café y abandonar a su mujer. ¿Él puede regresar el cuchillo al camarero y decir a él que si vamos a la ciudad y vamos a decir que tenemos un amor verdadero y tienen que admitir nuestra pareja? No sabemos. Pero el mismo hecho de la intención del protagonista es muy interesante. Porque nos vuelve a los episodios famosos de las obras del arte. Que contiene el mismo tema de la ifugación de sí mismo. Y nos deduce a los temas antropológicos muy actuales. El primer episodio es de la última obra de Ingmar Bierkman, Los dos bienaventurados, de 1986. Nos representa la historia de una familia, de un hombre y una mujer loca. Amándola, él trata de ser como Elia. Por ejemplo, lleva la misma vestimenta y lo que nos interesa en uno de los episodios, se clava el ojo porque su mujer no ve con uno de sus ojos. Sabemos que en la obra de Bierkman la acción del protagonista no ayudó a la pareja y se suicidaron. No lograron resolver sus problemas. En el langostino vemos el mismo tema de la identidad o igualdad de los esposos. Y eso nos deduce al tema muy actual de la fusión con el esposo o la esposa. Que es muy discutible ahora, por ejemplo, en la psiquiatría, en la sociología, etc. Y eso nos deduce a la discusión del tema de amor y de la unión en el amor que significa si es importante. Y cómo dos personas formando la unión pueden conservar su propia identidad. Y, por ejemplo, podemos encontrar la respuesta en la teología cristiana, donde el Dios se describe como el amor. Y esta estación del amor se determina como la unión absoluta de las personas en la que las personas conservan su integridad sin perder nada. Esto es la respuesta para mí. Otro episodio es el primer episodio en la literatura europea en el que el protagonista se ciega. Habla sobre el final de la tragedia de Sófocles, Edipo Rey. Al saber que ha matado a su propio padre y se ha casado con su madre, Edipo se clava los ojos porque no han visto lo que tenían que ver, no sirven para nada. Entonces, el motivo de clavarse los ojos introduce en el arte el tema de la ceguera y de la incapacidad de ver algo necesario e importante. En la paralela con la tragedia de Sófocles, nos vuelve a los principios de la vida y de la sociedad, que está atada estrictamente a la idea rígida de estar en pareja, es incapaz de creer en el amor sincero entre dos personas y es incapaz de ver este amor. Exige la correspondencia formal a los adoptados criterios de ser pareja, pero es ciega, no puede ver el amor verdadero, y como la ironía, el único criterio con el que la pareja verdadera puede ser reconocida es la ceguera. El tema de la ceguera, de la capacidad o incapacidad de ver a otra persona, a otro, es muy actual en la filosofía contemporánea, en la sociedad contemporánea, igual que la capacidad de ver lo esencial en las relaciones y en la vida en pleno. Gracias por su atención.